¿Te habías dado cuenta que el golem cúbico de Zelda Tears of the Kingdom es prácticamente igual, que un jefe de otro juego de Mega Drive? Es idéntico a Braboman, de Gunstar Heroes, el cual no es un jefe de final de fase, sino un subjefe que aparece en mitad del nivel. Este también es un gigante hecho por cubos de piedra y también puede deformarse a voluntad. ¿Será que Link visita otros mundos como Sora? Claro, ahora todo encaja, el nombre completo del juego es Tears of the Kingdom Hearts XD. ¿Te habías dado cuenta, o ni siquiera conocías este jefe de Gunstar Heroes? Cuéntamelo en los comentarios. Pero no me voy sin decir que Gunstar Heroes es... Un juegazo.